¡Tropi Ranking! No quiero saber nada de tu amor Ni tener que ver nada más contigo Ya no quiero sentir este dolor Que yo siento al verte a mi lado La UNSA fue fundada por Andrés de Santa Cruz en 1830 A la fecha ya pasaron 189 años Bueno, momento de disfrutar el puesto número 9 Me enfurece cuando me pregunta quién es ese Me devuelvo cuando me parece Igual que tú me porto mal pero a veces, a veces Mejor me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola Así estoy mejor, así estoy mejor No soy un santo, tú no sabes ni me aguanto Claro que sí mi gente hermosa de tropicalismo Me encuentro acá con mis compañeras Del segundo año de la carrera Administración de Empresas Y junto a ellas los invitamos a disfrutar del puesto número 8 Yo fue decirte no te agarro ni te busco La verdad no vales nada para mí No te preocupes, conocerte ha sido un gusto Solo espero no se vuelva a repetir No te equivoques, sin ti no me falta nada Aprendí a sufrir, a llorar y a ser feliz No te confundas, de tonta no tengo nada No eres tú, yo tengo muchos Que hacen pilar a mi pala Claro que sí mi gente hermosa Me encuentro acá con el equipo ¡Duhama Fútbol Club! Y junto a ellos los invitamos a disfrutar el puesto número 7 ¡Toma tu código! ¡Hasta allí! Te olvidaré, te arrancaré Como un pedazo de papel Te aplastaré y botaré No he de llorar Ni una lágrima más Pobre basura del montón Tú has perdido más que yo No te atrevas a volver Porque no te quiero ver Sal de mi camino Por supuesto mi gente hermosa Nos encontramos en la Facultad de Ciencias Social O sea, te olvidaré La cual alberga a las carreras de comunicación social Trabajo social, antropología y sociología Bueno, ahora sí, te dejo con el puesto número 6 Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Trobby Rankin Trobby Rankin Génesis Trobby Rankin Javier Génesis Javier Génesis